He tenido que venir yo a decirlo ante todo el mundo Al parecer nadie lo sabe, otros hacen el mudo Aquí faltan cojones porque palabras ya lo dudo Me está hirviendo la sangre porque os parece cojonudo Podría que llamarme no decir nada y que os den por culo Pero prefiero desahogarme y enseñaros en lo suyo No soy un ejemplo a seguir pero si tengo mi orgullo A menos no comparto bulos del periódico El Mundo Me parece patético, histérico Automedicarse y no querer ir al médico De darle tantas vueltas a la vida parezco un clérigo Pero no soy masoquista, no soy del Atlético De mayor quiero ser futbolista, no rapero Meter un gol y que me anime el mundo entero Ganar millones sin hacer un puto huevo Pero es que la pelota mueve más dinero que un bolero La educación es una mierda y no se escapa Te enseñan a ser una copia y de la manfarata Te crees guay por llevar una suegra de capa Yo solo busco hacerte aquí la mente más sensata En un mundo de iguales ser tú mismo dar la cara Te crees diferente pero contigo el sistema gana Vistiendo iguales con náuticos y chaquetas de pana Le besas buscando un príncipe y tan solo una rana El pobre muere pobre y el rico muere cuando lo arranco el pico porque era de cobre Y no de oro como el pico que tiene el pobre quedado rico quitándole su sobre Chavales con pensamiento iguales con caras diferentes Raperos se nace y no se hace por más que lo intentes Que yo solo digo el rap como me sale de la mente El tiro de la polla como a mucha gente No me diga lo que significa ser coherente Entiende que digo lo que el pecho siente Mi rap no tiene que llegar a ser influyente Pero si una melodía para los pillados de la mente Estudiar una carrera por tener mucha salida Estudiar lo que te gusta que si vales te da la vida ¿Acaso no ve a la gente que la cabeza está más perdida? En esta vida la vuelta cuesta menos que la ida Que nadie se meta en tus estudios, tu vida ¿Qué vas a hacer tú el que se sienta en esa silla? El tiempo no lo pierdes y no lo duermes lo pillas Haz lo que te guste que eso luego son semillas Ande yo calientaría si la gente decían Yo busco una verdad que los demás ansían Pero pa' ser serio hay que saber escuchar No he soltado una polla por tal de hablar yo El que no estudia su pasado está condenado a repetirlo Pero aún sigo viendo a gente que quieren revivirlo Como se nota que viven con la cabeza en el fascismo Si ni siquiera se les puede nombrar la palabra feminismo El pobre muere pobre y el rico muere Cuando le arranco el pico porque era de cobre Y no de oro como el pico que tiene el pobre Que lado del rico quitándole su sobre Toda esta mierda surgida del puto capitalismo Antes de apoyar este sistema me tiro al abismo Van de patriotas pero prefieren tributar en Andorra Parece que estoy viviendo en Sodoma y Gomorra Trabajar para vivir o vivir para trabajar Solo falta cobrarme por quererme expresar Me explota y me dan limona por caridad O daría una hostia pa' enseñaros la realidad Los políticos son todos iguales Vaya farsa si solo votan el partido Madrid o Barça El abuelo se queja de la juventud de hoy en día Pero no sabe que son sus hijos quien los cría En teatro aprendí a hacer una historia improvisada Lo que no me esperaba que fuese tan complicada Para crecer hay que aprender de las cagadas Si no te mueras como naciste Sin saber nada Yo soy aquí, tu perro del hortelano No pienso callarme y pasar por el aro Aunque te acabe jodiendo te lo diré hermano No tengo correa, yo soy mi propio amo El perro no muerde porque se le va la olla El perro muerde porque está hasta la polla El perro no muerde porque está hasta la polla